¿Qué es usted de él? No soy yo, no importa que usted sea una trabajadora, no soy yo, díganoslo. Solamente eso, gracias, gracias. Estamos contigo. Estamos contigo. ¿Nosotros necesitan dos oraciones solamente? Las tiene. ¿Cuál es su nombre? Sus canciones también. ¿Usted estuvo en ese momento, el último momento con él? No, 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 no. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba él? ¿Murió en paz? ¿Murió en paz? Sí. ¡Bravo! ¡Arriba, Juan Gabriel! ¡Su nombre! ¡Su nombre! Como ven, pudimos lograr algo de ahí. Salió Alien, era su trabajadora. Y dijo que gracias, que él murió en paz. Yo no me dio Zoom, pero mira, Alien alumbró y... ¿Lo grabaste tú? Sí. Yo lo grabé. ¿Ya puede? Y yo te lo grabé.